Hay varias formas de poner el collar. Se puede hacer un nudo doble y buscar un poco la posición de las flores que nos apetezca. Podemos también poner las flores a un lado, más o menos arriba. Podemos incluso buscar como cinturón, que queda muy mono para un lusón o para un vestidito. Y luego la forma, digamos, más importante sería pasar por detrás el collar y dejar aquí la flor esperando. Rodear el cuello, abrimos la flor de arriba y se mete la que baja. Y se coloca así en el hombro, para que no se baje la flor. Ya está.